¿Qué es la medida ajustada a derecho? Es una medida ajustada a derecho y yo creo que el ánimo es, no es que los equipos puedan incumplir la ley, el ánimo es que puede haber errores que se pueden subsanar en el tiempo. Me llena de satisfacción porque Alianza ya está habilitado internacionalmente nuevamente. El fútbol ha sido creado para la gente, para la diversión de la gente. Y un partido sin estímulo en la tribuna no es lo ideal. El jugador es como cualquier artista que quiere que se llene el teatro para poder presentar su obra. Y en función de eso, con estas medidas nos sentimos la mitad de jugadores que somos. Me ha tocado jugar a estadio vacío y no es fácil. Me parece lo más justo y lo más sensato. Creo que el hecho de que de repente algunos hayan hecho su molestia de alguna manera no puede involucrar a los demás que sí vienen y tienen un comportamiento ejemplar. Entonces, como te vuelvo a repetir, es lo más justo. Nosotros necesitamos siempre el respaldo del público. La afición de Alianza es la más fiel, eso no cabe duda. Y saber que dentro de los objetivos que se están por cumplir, también tenemos que ya se levantó el castigo. Creo que siempre es bueno que quede como enseñanza y que sirva. Creo que ahora lo positivo es eso, que se levantó la sanción y que Alianza pueda jugar ahora de local cuando tenga una competición internacional.